¡Oiga, venía a un abusón! ¡No tienes nada que agradecer! Perdóname, Vanessa. Vanessa. De profundos ojos azules, gallarda figura y aterciopelada voz, así era Rogelio Guerra. Quiero preguntarte si quieres ser mi novia. Cuyo nombre real era Hildegardo Francisco Guerra Martínez y saltó a la fama a los 27 años. ¿Por qué nos avisaste hasta que todo había pasado ya? Realizando películas de llamado Enchilada Western. ¿Por qué no lo hiciste antes? En los años 60, para después conquistar otros continentes a través de las telenovelas. ¿Para eso? ¿Sí? Nació el 8 de octubre de 1936 en Aguascalientes. En su juventud fue muchacho como cualquiera, que pasó por trabajos como empleos en un banco y botones en el entonces famoso hotel continental de la Ciudad de México. Fue precisamente en ese lugar donde por casualidad se le abrieron las puertas del mundo artístico. Lo invitaron a modelar y durante un tiempo participó en anuncios que ponían su imagen en medios impresos y en pantallas de cine. Eugelio, ¿me puedes dar tu autógrafo? En 1958, pisó por primera vez un escenario con la obra A Ritmo de la Juventud, donde conoció a Enrique Lizalde. Comenzó una carrera en el cine con 70 films. Chicos Ramos, para decirlo completo. Son cosas que así tienen que ocurrir. O ya no se acordaba usted de mí. Y luego, en la televisión, con 20 telenovelas, la más destacada, Los Ricos También Lloran. Mariana, tú eres mi esposa querida, tienes que perdonarme. Cabe mencionar que en 1967 tuvo un veto en televisión por razones desconocidas. Su regreso fue en 1974. Con la telenovela Ha Llegado Una Intrusa. A finales de los 70 se lanza como cantante y graba un LP con los temas No Llores Más y Destinos. Un día se cruzaron para bien o para mal. En 1982, abandona esta faceta. Su personaje de galán en las telenovelas provocaron en las décadas de los años 1970 y 1980 tumulto fuera de las locaciones de filmación. Una buena muestra de ello fue la telenovela Los Ricos También Lloran en 1979, compartiendo créditos con Verónica Castro. ¿Por qué se burla de mí? ¿Yo? ¿Me burlo? No, te estaba haciendo un cumplido, ¿verdad, Esther? Así es. Participó en comedias tatrales, así como en el cine en Estados Unidos. Muestra de ello es la cinta Popa en Nueva York, compartiendo créditos con la actriz y comediante cubana Lila Lazo. ¡Cállese, le dije! Y no me tienes que empujar, ¿eh? No me tienes que empujar. Y en la televisión, en cine alternó, con figuras tales como Cantinflas y Luis Felipe Tobar. Ah, me estás proponiendo, como quien dice, una mortita. Se dedicó a la actuación. ¿Mientes? Solo me tienes lástima. Lástima. Escultura e impartió cursos y talleres de verano para niños y jóvenes. En el 2008, reapareció en la televisión filmando de nueva cuenta Contrato con Televisa. Para la telenovela Mañana es para siempre, del productor Nicandro Díaz. Esto marcó el regreso del actor a los melodramas Después de Golpe Bajo, una telenovela protagonizada por Lucía Méndez y Javier Gómez, donde Rogelio Guerra tenía al antagónico. Escogiste el peor momento. Soledad. Un serrán. Acaba de morir. Bajo la batuta de TV Azteca. También incursionó en el doblaje de voces, entre las cuales destacan sus interpretaciones de Perry White en Superman Returns. ¿Dónde están las fotos de la masacre del payaso? Y del rey Theoden, en El señor de los anillos, Las dos torres. No tienes poder aquí. Y El señor de los anillos, El retorno del rey. ¿Qué se puede hacer en contra de tal odio irracional? No encontraré otro galán como guerra. Más el resto de mis días en la casa. Relató Verónica Castro. ¡No te vas a hacer mi salto, hijo! ¿Qué vas a hacer? La actriz que lo apoyó con gastos médicos e invitó al público a hacer lo mismo. Beto es nuestro hijo. Se despidió de quien fuere su compañero de la telenovela, Los ricos también lloran. Con palabras de amor, es como recuerda Verónica Castro a Rogelio Guerra, a quien la unía una gran amistad. Yo quería decir algo que también yo creo que fue muy importante y es en relación a la pareja. Yo no sé, la gente me lo ha dicho y yo también lo considero así, que la química que tuvimos tú y yo fue inusitada. ¡Ay, sí! Maravillosa. Fue un factor determinante para el público. Eso es muy importante. Porque es muy importante. Muy importante. Nos queríamos... Y pasando momentos difíciles ambos dos. Los dos, pero en la novela... Tu momento dramático de que viviste. Y Vero... Estaba divorciándose él. Yo me estaba divorciándose. Recibiéndose, estudiando en la universidad. Yo me estaba recibiendo en la universidad. Con su hijo, con la tristeza de que estudiaba y trabajaba, estudiaba y trabajaba. Ah, pero allí fue donde conocí también al papá de Michelle. Desde que protagonizaron en 1979, Los ricos también lloran. Una telenovela que lo llevó a la popularidad en lugares tan remotos como Rusia. Un hermano de los rusos. A mí me consideraron los hombres, sobre todo, hermano de ellos. Yo era un ruso allá. Por mi tipo y todo, se identificaron conmigo. Y me agarraron como hermano. Los hombres me regalaban cosas. Un señor me regaló una fotografía de su abuelo. En los aviones, un piloto se quitó las alas y me las regaló. Y con cualquier mezzo. Está ahí calmo, papá. ¡Tú parla! ¡Parla! ¡Déngle la verità! ¡Déngle la verità! ¡Riferisco marchar en galán! ¡No, no, no! ¡Es un par de los caras! ¡No, no, no! Ha sido muy difícil la partida de él. Porque no voy a encontrar otro galán igual en mi vida. Así de guapo y de cariñoso. De buen actor y de buen compañero. Me está haciendo muy difícil encontrar otro. Que Dios me lo bendiga mucho. Porque lo amo, lo quiero, lo recuerdo con todo mi amor. Apenas hablé ayer con su esposa. Y sí, bendito Dios, que ya lo llevaron donde está él. Cierto, vine a esconderme. Te debo un favor y sería incapaz de burlarme de ti. Que descanse en paz, porque se lo merece. Declaró para el Universal. Cuando el 9 de marzo del 2015, Rogelio Guerra recibió un homenaje en el Centro Cultural Teatro 2, que llevó por nombre Rogelio Guerra entre amigos. Estrellas que están en un solo escenario, por amistad de Rogelio. Muchísimas gracias a todos, de veras. Y sí, un aplauso para todos. Y sí, un aplauso para todos. Pero hay otra cosa. Yo, la verdad, después sí que es el más guapo de todos. Yo no sé de los piches que ahora necesitan la vara en el cielo. En buena onda. No sé. ¿Cuántos lleguen a tardar 58 años arriba de un escenario? Con tanta carrera. Con tanto estilo. Con tanta buena onda. Con tanta generosidad. Y así de guapo. Va a estar bien difícil. Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver. Yo quiero ver. Verónica Castro llegó puntual a la cita. Tomó un lugar a su lado en las butacas y se la pasó riendo con él durante el show. Siempre he sentido un aprecio increíble por el ser humano impresionante que me tocó para trabajar en mi primer estelar. Porque él llegó siendo ya una estrella y llegué a arroparme con él, dijo Castro en esa ocasión. No tienes por qué recordarlo. Yo no dije que tú me conocieras. Lo que dije es que yo te conozco a ti. Muy bien amigos, se despide de ustedes su amiga Jamie García. Si el video les gustó, por favor, regálenme deditos arriba. Y si el video pareció de tu interés, comenta en la parte de abajo. Suscríbete al canal. Pucha la campanita. Porque eso nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.